Muy buenas noches seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en las inmediaciones del bordo del Nabo, donde esta tarde un joven de aproximadamente 25 o 30 años de edad perdió la vida ahogado en este bordo. En la zona se puede observar que existe gran movilización de cuerpos de emergencia, entre ellos bomberos de Querétaro, ambulancias del centro de urgencias médicas, elementos de protección civil municipal y estatal, los cuales realizan la búsqueda del cuerpo de este joven, que pues por la tarde de este lunes se metió a refrescarse a este bordo del Nabo y pues ya lamentablemente no salió, por lo cual personas que acompañaban a este joven, al ver que pues no salía de este cuerpo de agua, llamaron a los cuerpos de emergencia, reportando los hechos, sin embargo pues esto ya tiene varias horas esta búsqueda de este joven, el cuerpo que no encuentran al interior de este cuerpo de agua, lleva ya varias horas en búsqueda de pues el cuerpo de este joven que lamentablemente perdió la vida ahogado en este bordo conocido como el Nabo. Podemos ver al fondo de la pantalla que pues personal de protección civil busca en una lancha rastros que puedan llevar al paradero de este, a encontrar indicios donde se encuentre el cuerpo de este joven de aproximadamente 25 o 30 años de edad. sin embargo pues aparentemente los trabajos continuarán al día de mañana derivado de que pues ya no hay luz suficiente para seguir la búsqueda del cuerpo de este muchacho que cayó en este bordo, que se metió a este bordo y lamentablemente perdió la vida ahogado. Aparentemente suspenderán las maniobras de rescate por el día de hoy derivado de que pues ya no hay luz suficiente para poder rescatar este cuerpo de este hombre que se ahogó en esta presa del Nabo. Estamos muy cerca de lo que es el Anillo Vialfrey Junipero Serra y lo que es Jurica para que ustedes se ubiquen en donde está este bordo conocido como el Nabo. Muchas gracias por su sintonía, que pasen una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.